Como cada miércoles, el Ayuntamiento de Mérida celebra la Feria de la Salud, donde ciudadanos celebran esta iniciativa del alcalde Renan Barrera, por preocuparse del bienestar de sus ciudadanos. Pero la verdad es que esto es magnífico, muy bueno para las mujeres, sobre todo para las que no tienen recursos para tantos exámenes costosos, ¿no? Sí, se lo agradezco perfectamente, hace falta eso cada miércoles, cada mes como lo hacen. Pues sí, se trata muy bien, perfectamente. Reunidos desde tempranas horas, en parte de la explanada de la Plaza Grande, personal de asociaciones de la salud señalaron que esta feria ha tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía. Damos sesiones de ejercicio terapéutico al aire libre con gimnasios terapéuticos. Entonces aquí nosotros venimos, le damos la información a las personas y quien gusta inscribirse con nosotros, pues ya puede tomar las sesiones como tal en el parque, ya que estos aparatos solo se encuentran en el parque de Juan Pablo, en el Paseo Verde. Sí, nosotros en el, bueno, en el Centro de Lactancia Materna proporcionamos consultas de nutrición, tanto a mujeres en embarazo, en lactancia y a niños también de 0 a 2 años. Y bueno, en el Semanut hay otros programas, ¿no? De educación en diabetes, los comedores integrales, la consulta de nutrición y todos nuestros servicios son gratuitos. Es así como el Ayuntamiento de Mérida no solo se preocupa por mejorar los servicios públicos de la capital yucateca, sino por la salud de sus ciudadanos, para que tengan una mejor calidad de vida. Con imágenes de Daniel Martínez, presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital